Mérida. Comey, la cual este sábado sumó esfuerzos con otras dependencias de los tres niveles de gobierno. Estaba en condiciones deprimentes el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Vila Dossal, giró instrucciones para que inmediatamente se interviniera este espacio, también conocido como Parque Lineal, que en sus siete kilómetros de longitud, corre desde el fraccionamiento diamante Paseo Sopichén, en el periférico sur, hasta Nora Quintana. Se encontraba en condiciones deprimentes, ya que desde hace varios meses se le dejó de dar mantenimiento. Para eliminar la maleza y la basura, unieron esfuerzos las policías federal y municipal, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. El contingente se conformó por más de 300 personas de las referidas instancias, quienes utilizaron machetes y desbrozadoras, así como con el apoyo de 150 voluntarios entre scouts, familias del rumbo y 30 empleados de la Comey, encabezados por su director, Arecaram Espósitos. Desde las 7 y media de la mañana, tras el banderazo de inicio en el Parque de Acrobacias a cargo de los comandantes Julio César Martínez Arredondo, de la Policía Federal, Arturo Romero Escalante, por la Corporación Capitalina, y Rafael Chárez Cuevas, por la SSP, la cuadrilla embolsaba y llevaba la hierba y desechos que salían a los vehículos, para que éstos la depositaran en el relleno sanitario. Foto, oficial, foto, oficial, foto, oficial, foto, oficial, foto, oficial, foto, oficial. Se metían hasta borrachitos, gracias a Dios vuelve la tranquilidad al rumbo. Nos encantó ver a la policía limpiando el parque porque ya tenía mucho tiempo en el abandono, se metían borrachitos y drogadictos ahí, y la gente que venía a hacer ejercicio o a pasear se estaba alejando. Pero, qué bueno que nos lo devuelven, ya podemos regresar, dijo Karen Madera Chubil, vecina de la colonia Juan Pablo II. Las labores de rescate consisten en la fumigación del Paseo Verde, y el Paseo Enequin es a cargo del personal de la Secretaría de Salud, sí. Además, se reparará las instalaciones eléctricas y luminarias, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, CPE, que con sensibilidad ha reconectado sectores que permanecían apagados, al tiempo que se reforzará la vigilancia por parte de la SSP. Karam Espósitos destacó también las tareas de limpieza a cargo del Ayuntamiento de Mérida en el Paseo Enequin es hace dos semanas, pues este espacio tampoco recibía mantenimiento desde hace varios meses. Estas acciones continuarán en las próximas semanas de la mano de diferentes actores, hasta lograr el espacio público que los ciudadanos se merecen, subrayó. Añadió que al tiempo que se rescatan estas instalaciones para el disfrute y esparcimiento de las familias de la zona, se combate también la inseguridad debido a que son sitios abiertos y alumbrados que facilitan la labor de vigilancia de la policía, a la vez que se evita que las, y los vecinos aprovechen para arrojar ahí sus desperdicios domiciliarios, 70 toneladas de vegetación y basura al final de la jornada. Poco después del mediodía, se había acumulado cerca de 70 toneladas de vegetación y basura, lo que propició que varias personas del rumbo retomaran sus actividades físicas y recreativas en sus instalaciones. Por parte de la Policía Federal acudieron 90 elementos y 60 familiares, mientras que por la municipal hicieron lo propio 40 uniformados y por la SSP-120, quienes entre otras cosas se dieron a la tarea de rebajar el césped, eliminar la maleza y desgajar los árboles muy bajos. Comunicado de prensa Comunicado de prensa